Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, salvatrucha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha, y enseguida comenzó el hombre en su trabajo Puso una peluquería en el piso de arriba Puso otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero grandotote que decía Se motila arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se hace el manicure Arriba y abajo Se pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó el hombre en su trabajo Puso una peluquería en el piso de abajo Puso otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero grandotote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se hace el manicure Arriba y abajo Se pintan los labios Arriba y abajo 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 Gracias por ver el video.